Después de dos años de Sonic 2 llega Knuckles la nueva serie de este personaje y el día de hoy nos acaban de revelar el primer trailer oficial de la serie, su fecha de estreno, su sinopsis y más Por lo que en el video de hoy les voy a decir todo lo que tienes que saber sobre la serie, un análisis del trailer y más, comencemos Que iniciamos con que esta serie es exclusiva del servicio de streaming Paramount Plus y se nos reveló que su fecha de estreno es el 26 de abril de este año Al menos eso en Paramount Plus de Estados Unidos, pero también se nos confirmó que el día siguiente el 27 de abril llega en todos los otros países a Paramount Plus Entonces por fin Paramount Plus estrena una serie o película original en todos los países a casi el mismo tiempo porque por lo general siempre estrenan primero todo en Estados Unidos y después de meses llegan sus películas o series Ahora aquí les dejo el primer póster oficial de la serie y se nos anunció que ese 26 de abril vamos a tener los 6 episodios de esta serie Ya que no va a ser como muchas otras series de streaming que se estrena un episodio cada semana, no, aquí los 6 episodios de la serie se estrenan el mismo día Y ahora si vamos con el análisis del trailer, que iniciemos con los efectos especiales, que bien se ve la serie En verdad yo pensé que le iban a bajar mucho la calidad de las películas de Sonic a esta serie porque al ser serie siempre tienen menos presupuesto Pero no, Knuckles se ve de la misma calidad que en Sonic 2, se nota que Paramount si soltó una buena lana para esta serie de su presupuesto Pero ya quitando eso, vemos que Knuckles se aburre un poco de estar en la casa de Sonic, que como saben ahora vive con Sonic, Tails, Maddie y Tom Y Ozzy su perrito, que por cierto vemos a todos estos personajes menos a Tom y están confirmados que van a tener apariciones especiales en esta serie Y Knuckles se harta un poco de esta vida porque como dice, aquí no es una zona de batalla Entonces él le dice a Wade que lo acompañe a esta nueva aventura para que también entrene a Wade Que me gustó mucho esta frase que le dice Knuckles a Wade cuando dice que lo va a entrenar Yo no hago chistes, yo hago guerreros Luego de esto vemos un vistazo al villano principal de esta serie que se ve muy tipo como Eggman Y de hecho por lo que nos dicen en el trailer, él trabajaba con Eggman y por eso tiene mucha de la tecnología que tenía Robotnik o Eggman Y toda esta tecnología funciona gracias a que como Eggman utilizaba la púa de Sonic para darle poder a todas sus máquinas Aquí este personaje le está dando poder a todas sus máquinas y artefactos por púas de Knuckles Que este personaje va a tener dos secuaces y si uno de ellos se les hace conocido es porque es Kid Cudi Que aparte de ser un cantante bastante famoso, él hizo la canción oficial de Sonic 2, Stars in the Sky Y ya en el resto del trailer solo vemos como Knuckles y Wade van a tener que detener a estos villanos Y vemos un minisegundo del trailer a un personaje llamado Pachacamac Que la verdad yo no lo conocía pero por lo que estuve investigando es una equidna Entonces al parecer Knuckles no es el último equidna que queda vivo Pero wow, en verdad me encantó el trailer, se me hizo muy tipo como los trailers de las películas de Sonic Pero esta vez como una serie y con Knuckles de protagonista Que Knuckles fue mi personaje favorito de Sonic 2 Entonces estoy ultra emocionado por la serie Yo les voy a cubrir todo sobre ella por lo que los invito a que se suscriban a mi canal Para que no se pierdan nada de mi cobertura de la serie de Knuckles y Sonic 3 Y díganme en los comentarios chicos si están emocionados por la serie de Knuckles Y les gustó el trailer y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden hacer miembros del canal en programación con eso En la descripción están mis redes sociales para que me sigan y adiós ¡Suscríbete al canal!